Hoy nos encontramos con lo que nos dan, firmamos lo que vimos, creemos en lo que nos dieron y fue firmado. Obviamente confío en la palabra de Pablo y en la firma que puso sobre la deuda que hay. Realmente esperemos no sorprendernos con cosas porque no vimos absolutamente nada, más que el acto formal del traspaso de autoridades de acuerdo a la consagración del acto eleccionario. No hay otra cosa nueva. De aquí en más, hoy empezamos a trabajar, empezamos con nuestras funciones, creo que se van a acabar un poquito, se apagan los aplausos, se apagan las luces de las cámaras y empezamos a trabajar. Porque hasta ahora todo es muy lindo, las fiestas, todo es muy lindo mostrarse, pero comienza la ardua tarea de dirigir este hermoso club. Estoy acostumbrado, no es nuevo para mí, pero es un nuevo desafío. Siempre me toca bailar con la renga y esta es una vez más que voy a tratar de seguirle el paso. Así que ya les dije recién que hagan como el Papa Francisco, recen por mí, para que todo me vaya bien, porque si me va bien a mí, le va bien a todos ustedes, sobre todo al Deportivo Morón. ¿Cuál es la cifra de la deuda con la cual recibís el club? Mostró Pablo documentado ahí 2.976.000 pesos, creo que. Obviamente que hay muchas deudas judiciales, hay cosas ya exigibles y cosas no exigibles que vamos a averiguar. Lo que está reflejado ahí es meramente enunciativo, porque él mismo lo dijo previo a una investigación, tenemos que ver bien la verdad de la milanesa acá, esto es lo que se ve. Obviamente que confiamos en su palabra, yo mismo agradecí su gestión, lo que hizo de enero a esta fecha, fue agarrar una papa caliente y bueno, la trajo hasta acá, confió en él, en su fuerza, en su gente, se postuló también, el socio creyó más en la lista nuestra y bueno, pero creo que se comportó como un caballero, hizo todas las cosas como marca, entregó de buena forma, al contrario. Y debo resaltar también que inclusive lo hizo público, su manifestación de seguir colaborando. No quiere realmente decir pego un portazo y me voy, todo lo contrario. Eso creo que ustedes lo vieron, fue público, así que confiamos en él y bueno, lo demás ya está, es empezar a trabajar. Se conformó ya una comisión de fútbol. Bueno, ahora empezamos, ahora terminamos toda esta parte... Por roto colar. Claro, sí, sí, y ahora mismo empieza una reunión de directiva. Ahora empezamos porque esto, lo que quiero destacar, que yo ya hablé con muchos chicos, de ser chicos de una forma cariñosa, de gente que estaba trabajando con Pablo justamente, y les dije, chicos, el domingo jugamos allá en Barracas y ustedes van a estar con nosotros, acá no hay que apartarse, acá hay que seguir y hacer cuenta, acá nadie venció a nadie. Hay que sumar. Hay que sumar. Ustedes seguirán siendo también, aportando ideas, estando con nosotros, manejando todo igual que lo hacemos nosotros, nada más que cambió de dirección. Hay otro responsable. El responsable ahora soy yo y ellos me van a acompañar también. Así que quiero que todo el Deportivo Morón esté junto, estemos unidos. Quiero que vuelva la gente a la cancha, quiero que se termine, como yo digo, la brecha, esa sensación de la pertenencia porque están acá. Hay que invitar a que vengan. No decir que porque estoy, soy el dueño. No, acá el club es de todos, vengan todos, lo recibimos con los brazos abiertos. Esa es nuestra consigna, que el club es de todos. Esto hay que llenar, esta confitería, como lo dijeron recién, tiene que estar lleno, las tribunas llenas. Este es un club con una marca registrada, un club enorme, de los más grandes del oeste. Así que el mejor, como este, no hay. Así que hay que potenciarlo, llevarlo a la latitud que se merece. En eso estamos. En estos días, más que nada que hoy asumís oficialmente, igual sabemos que te estuviste moviendo bastante. ¿Charlaste con alguien de la gente de Nuevo Gallo, de Quito Pizarro también? No, con Quito no tuve diálogo. Hablé con gente de Nuevo Gallo, me han manifestado, colaborar. Habíamos hecho un pacto de caballeros antes de las elecciones, gane quien gane, seguía con lo prometido para lo que se le habló a los jugadores, porque hubo un drama el día de la asamblea. Y ahí concurrimos todas las agrupaciones y quedamos en colaborar para pagar a los jugadores. Cumplimos nosotros con la palabra dada en el primer pago, cumplió también Nuevo Gallo. Obviamente, Quito Pizarro, la agrupación de él, no quiso participar. Cumplió también, en su medida, Pablo, el presidente saliente. Así que a Nuevo Gallo puedo decirles que ha cumplido con su palabra hasta ese día.